Bueno hermanos queridos, hoy es lunes, pero nos viene regalado una palabra, anunciado una palabra que habla todavía del sábado. Es sí, porque nosotros entramos en el lunes, en esta semana, pero como una prolongación, como el efecto, para decir así, como la gracia del Shabbat. Si hemos entrado en el Shabbat con este espíritu malo, de los que no querrían, envidiosos, que Cristo curara a esta mujer, parece mentira, pero es así, ¿eh? Como si curar, la curación fuera un trabajo, y esto es el pensamiento de muchos de nosotros, curas, ¿no? Que vivimos muchas veces el ministerio así, como algo, como un trabajo, ¿eh? Como un trabajo, pero no solamente eso, ¿no? Como un oficio, como un comercio. ¿Cuántas veces vivimos el cristianismo, nuestra relación con Dios así? Con un moralismo, con un legalismo que destruye y impide a otro de ser curado por Cristo. Bueno, si nosotros vivimos así la relación, la relación con Cristo, o sea, una relación exclusiva, una relación moralista, una relación exterior, donde no es en nuestro corazón contrido, hecho polvo delante de Dios, entonces esa semana será durísima. Si durante el Shabbat nacemos la experiencia de esta mujer, que eres tú y soy yo, 18 años, un tiempo importante, un tiempo largo, en que no se podía levantar, que estaba mirando a sí misma, mirando a su ombligo. Una mujer que no puede dar la vida, una mujer que no puede levantar los ojos y acoger, amar, que Satanás se ha tenido atada, como yo, como yo. Ella estaba cumpliendo el Shabbat, porque estaba atada, no podía hacer nada. Esto es cumplir el Shabbat, dejar que Cristo gratuitamente te salve, me salve. Si yo hago esta experiencia, si en la liturgia, si en el camino, si en la comunidad, yo hago esta experiencia de amor infinito de Cristo, gratuito, sin condiciones, sin que quizás pueda esperarme algo tan maravilloso como ser levantado de mis pecados, de mi orgullo, de mi ser obligado y atado por Satanás, para que vea solo a mí mismo. Si tengo esta experiencia, si el camino de conversión, la intención cristiana, es para mí la experiencia fundamental de ser amado de verdad, gratuitamente por Cristo. Entonces, la mano nueva que se abre delante de mí, será vivir en la gracia, y amar, y no juzgar, y no exigir. Dejarme llevar por el amor, por el amor, por la gracia, vivir constantemente en esta experiencia. Bueno, hermanos, esto es lo que el Señor hoy quiere hacer con nosotros. Esto es lo que pasamos esta semana. Los santos, los que están separados de verdad, viven en la liturgia la gracia de la curación. Vive el cumplimiento del Shabbat, donde tú no haces nada y todo lo hace Cristo. En una libertad impresionante, porque la liturgia, el camino es para que tú y yo seamos soltados de las cadenas inicuas del demonio, las mentiras del demonio. La mentira que nos hace orgullosos, soberbios y moralistas, con nosotros mismos y con los demás. Podemos vivir en la gracia, que es todo. Vivir en la gracia, sabiendo que todo lo que nos ocurre es pura gracia. Todo, todo. Para que seamos soltados, librados. Podemos vivir abrazados por Cristo, en su misericordia infinita. Que es lo único que nos da la vida, nos da la vida de verdad, hermanos. Si haces esta experiencia de verdad, verás todas las cosas de forma diferente. Serás una creación nueva. Tendrás un ojo de misericordia, de ternura, de paciencia sobre todos, sobre todos, hermanos queridos. Que Dios bendiga. Y que todos podamos entrar hoy, en esta semana, que es nuestra vida aquí en la tierra, apoyados, abandonados, entregados completamente a la misericordia gratuita de nuestro Señor Jesucristo.